El régimen de regularización tributaria, que normalmente le llamamos moratoria, estuvo vigente desde marzo de este año hasta, en principio, hasta mayo. Estuvo por 90 días y después el gobierno provincial lo extendió durante 30 días más, es decir, tuvimos vigencia de moratoria hasta el 30 de junio de este año. La moratoria incluía todo tipo de impuestos, inmobiliario, urbano, rural, patente, ingresos brutos, sellos, el impuesto a las embarcaciones, todo tipo de impuestos. Eso ya se cortó la vigencia, eso estuvo hasta el 30 de junio. Ahora, en el caso de que la gente quiera regularizar algún tipo de deuda, lo que está vigente son los planes o los convenios de pagos comunes, o sea, normales, que siempre se ofrece desde la administración tributaria. Digamos, no tienen mayores beneficios, no hay un descuento de interés como hubo durante la moratoria, y los intereses no son tan bajos como en la moratoria que estaba vigente. Pero sí hay disponibilidad de convenio de pagos. Por otra parte, y que es importante destacarlo, sí está vigente, y esto va a estar vigente hasta el 30 de septiembre, es un régimen especial de regularización para impuestos inmobiliario, urbano y suburbano únicamente, porque apunta fundamentalmente a las deudas que se generan por mejoras no declaradas oportunamente. ¿La gente puede venir a efectuar la consulta aquí, lo puede hacer online? Sí, 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 totalmente. La gestión está apuntada a que sea de autogestión, digamos, online, a través de la página del portal de API, en el cual van a ver un box destacado que se llama régimen especial de regularización para impuestos inmobiliarios. Ahí van a poder poner, le va a pedir únicamente el número de partida inmobiliaria y le va a mostrar la deuda que tenga el inmueble. En el caso que tenga deuda el inmueble por este tipo de mejoras no informadas oportunamente, durante los años 2020 o 2021, van a poder generar una liquidación y la misma la van a poder pagar directamente en Ventanilla, o le va a dar una opción de hacer un plan de pagos. Lo importante que es para mencionar de este régimen es que las liquidaciones que se obtengan no tienen ningún tipo de interés. Es decir, todas las mejoras que no fueron informadas oportunamente durante 2020, 2021, y que fueron cargadas al sistema temporáneamente, no generan, a través de este régimen, no van a generar ningún tipo de interés hasta el 30 de septiembre. ¿Hay fecha para aprovechar este beneficio? Esto está vigente ya. Hace desde el mes de abril, entró en vigencia, hasta el 30 de septiembre hay tiempo de acogerse a estos beneficios de este régimen. Lo que quiero destacar es que se puede hacer pago contado, estas deudas se pueden hacer por pago contado, o también con un plan de pagos, en el cual lo único, la particularidad es que hay que, en el caso de formalizar un plan de pagos, la primera cuota se le llama anticipo, y es un 20%, y el resto, el saldo, se lo puede hacer hasta 12 cuotas, con un interés muy, muy bajito, que es los mismos intereses que se manejaban para la moratoria. ¿Qué pasa si no se pagan estas liquidaciones? Bueno, en el caso que se... Primero hay que destacar, en el caso que se pague, se paga sin interés, y se condona la deuda que puede ser, o que surja anterior a los años 2020-2021, es decir, toda la deuda que pueda surgir para atrás, 2019-18, se borra, se condona, se bonifica. Pero en el caso que estas liquidaciones se queden sin pagar dentro del término de este régimen, ahí sí, se caen los beneficios, se va a cobrar un interés, empiezan a correr los intereses, y además la API queda con la posibilidad de hacer el reclamo por los años no prescriptos, es decir, podemos ir a reclamar 5 años para atrás. O sea que me parece que es una buena oportunidad para aprovechar y regularizar este tipo de situaciones que es muy común, se da todo continuamente. Fundamentalmente porque mucha gente que comienza una obra tiene tantos gastos en la cotidianeidad, que estas cuestiones que no son tan rigurosas en el espíritu propiamente dicho, inmediatamente, sí después terminan acarreando problemas. Exacto, exacto, aparte por ahí la gente no lo sabe que el final de obra hay que informarlo porque el final de obra de una mejora implica necesariamente un revalúo del inmueble, o sea, el avalúo fiscal va a aumentar, aumenta, y en base a eso se tiene que hacer un recálculo de la cuota del impuesto que tiene que pagar. Entonces ahí surgen diferencias y que generalmente cuando estas diferencias empiezan a saltar, digamos, son retroactivas, y por ahí la gente no entiende, dicen, si yo pagué la cuota, pero en realidad la deuda que se empieza a generar es por diferencia de cuota, por las mejoras que no fueron declaradas en su momento. Para realizar el trámite online, entonces, hasta septiembre. Hasta el 30 de septiembre, esto está vigente. Muy bien, sí, Marcelo. No, te quería un datito más que está muy bueno destacar y que nosotros le venimos comentando a toda la gente, es esta resolución que sacó API, que se llama Por la buena conducta fiscal para los contribuyentes de impuesto inmobiliario. ¿A qué se debe esto? Es que apunta a que todos los contribuyentes o todos los inmuebles, en realidad, que estaban libre deuda al finalizar 2020, el año 2020, y al finalizar 2021, ahora en las cuotas que están llegando del 2022, la cuota 6 va a quedar exento de la cuota 6. Lo eximen de la cuota 6. Por lo cual, solamente le va a llegar la cuota 4 y 5 y la cuota 6 en 0. Yo calculo que esto se viene haciendo, se hizo el año pasado, se hizo este año, y yo calculo que también se va a tomar la misma postura para el año que viene, por lo cual, es importante resaltar o tener en cuenta estar al día al finalizar este año 2022 con las cuotas del impuesto inmobiliario, porque posiblemente, seguramente, el año que viene se va a tomar la misma postura y se va a eximir de la cuota 6 a los que queden al finalizar este año al día. Gracias. 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 Gracias.